¡Hey cabradas! Regresamos al canal en el SKS con Puddy, ojo chicos acabo de darme cuenta de algo es de que allá arriba dice en letras blanques dice PewDiePie, yo al entrar me dije no mames a lo mejor es un juego que desarrollaron con parte de él no lo sé pero bueno PewDiePie es grandísimo así que qué bueno que me encontré su nombre aquí, así regresamos a este juego que está lleno de, ¿cómo se llama? de mierda por doquier, somos una lombriz que caga por todos lados era aquí donde nos habíamos metido, nuestra historia, somos la lombriz, no recuerdo cómo me llamo secuestro de él, tengo que salvar al perro, pero para eso he venido acá, ¿qué he venido a hacer acá? no lo sé, a ver ahí está cerrado eso, cerradísimo, ¿para acá qué ocupo hacer? ocupo de las dos cagas ahí está a ver, vamos para acá, una mierda que tiene que hacer ocupo tres mierda ah no sigamos avanzando a ver destruyamos esto, vamos a destruir esto otro vamos a ir en Bautista Destruyente chicos, las casas del Minecraft, las que estamos haciendo, espero que les estén gustando ahí está, ahí está vamos, vayan a matar a esa pinche pipi de poporaña con su mano este otro honguito, no mames, vamos a ver este es un puzzle, este es un puzzle chicos, es un puzzle aparte ahorita verán como me metí aquí nos ocupamos tres cagas, y ahora tengo dos nos regresamos a la mierda, pues donde venimos de la mierda nos regresamos para que vean por donde entré ahorita no puedo echar más cagas, como ahí pueden ver nos vamos por ese túnel que aparece un nano nos regresamos para acá, y venimos donde era la misión principal, era acá, aquí era la misión principal antes de irnos vamos a destruir esas zanahorias nos pueden servir las zanahorias me sirven para comer y tener más cagas almacenadas hay que saltar todo eso, no sé que quieras decir desgraciado a vernos por aquí, por este túnel gigantesco tenemos ocho moneditas, nos van a servir para mejoras y eso las de derecho un túnel a ver, hay un mapa aquí oh, ya sé a dónde estamos, estamos acá ok estamos muy bien este es el mapa, a ver, lo vamos a quitar cómo lo quito, demonios ahí está a ver, con un cuidadito voy a ir comiendo muy no sé si las zanahorias se almacenan o qué chingaderas bueno, es lo de menos edad lo que ocupamos es pasarnos de ese mundo lleno ¿qué es esto? se han cerrado también ahí está yo no sé cómo se hacen esas madres es una nube gaseosa no, una nube ¿qué es esto? esto parece un termo de té a ver, vamos a intentar destruirlo a ver, va a tardar un chingo, sí pero lo que lo destruye ocupamos las mierdas cómo me encantaría volver a cagar pero no puedo ¿qué hay aquí? ¿hay mejoras? ¿sí no hay mejoras? ¿sí no hay mejoras? oh, sí, hay mejoras aquí 10 pesos vamos a mejorar esto y ya tenemos equipo de mierda ya tenemos una mierda más a ver ¿sí? ahora tenemos 3 mierdas 3 mierdas en mi mando a ver si destruir eso con 3 mierdas es que va en puteza pero no queremos hacer eso vamos a venir por acá ahí está esta noche un extraño pato me ha visitado en sus sueños y me ha hablado de ti un pato oh, el pato mierdoso todo ese inútil pergamino de pedo en la naturaleza será útil y hará que tengas que arrastrarte mucho menos pédate con Dios pedo de ciudad ok tenemos ¿qué es esto? ¿qué es esto? no hay un pergamino pero ¿será para esto? ¿o para esto? es este tengo congelador no mames vamos a echar pedos de hielo esto se va a poner de mierda comemos partes de monstruos y sigamos avanzando me gusta mucha mierda encima que no mal eso ahí está se abre nuevos caminos de miedo ahí está el perro ahí está el perro a ver no mames ¿qué es lo más fácil de eso? a ver tengo que ir para arriba bajar por el techo de camino subir bla 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 ustedes ya verán tenemos un chingo de caminos por aquí vamos a matar estas mierdas porque cada vez que matamos algo tenemos más oportunidades de mejorar nuestra lombriz miedosa ven por ejemplo hay un montón de moneditas aquí vamos a chingarnos estas mierdas un corazón vamos a cambiar esto a ver destruyen esa mierda ven moneditas por donde sea las plantas las mierdas todo lo que destruyen después de las monedas después de dar un chingo de chingaderas este mapa es para bajar por ok si esta parte es la otra mientras más destruyamos mejor ven tenemos tres mierdas uno puede ir de mi casa a esta otra acá otra acá vamos a ir por el corazón y listo se abre ese camino destruyan esa mierda con mucho hierro a ver destruyan van a ver de monedas ven moneditas por acá eso no voy a meter aún vamos a meternos más adelante vamos a ir por más monedas los bots cuatro mierdas ahí no mames era por aquí a ver ok es la misión tengo que subir por ahí acá es ok es esa zanahoria doble esa zanahoria doble se ve interesante esperemos que me haga sacar más mierda de la que puedo este juego suena muy mal pero es me gusta el juego o sea yo tengo que hacer mucho los que hacen más son las mierditas esas chiquititas y lo que hago en la mayoría es no más seguirlas tengo mierda para cagar otras dos mierdas así que si se muere uno o dos vamos perfectos he comido mierda no 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 me están dando tanto dinero no me sirvió de nada bueno sigamos avanzando mierda 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 mierdosa que es esto por aquí por aquí está y tenemos que ir por ahí no pero tengo que destapar esto primero no mames pero tengo que destruir esto no sé dónde mierda fueron las cagadas aquellas no se me pierda van a destruir esa ¿cómo se llamaba? pi pi trasero o algo así no me acuerdo ya tengo mierda para tres mierdas aunque hay más cosas que destruir a ver yo sigo comiendo ya siguen destruyendo yo sigo avanzando por aquí no puedo avanzar sin estas me espero que algo que uno esté acá uno está acá nuestra bolsa de dinero destruir esto no está esa mierda se murió una mierda pero ha regresado a la rica perfecto a ver ve a comprobar algo 30 pesos 30 pesos es una mierda más eso suena muy caro no mames wey no somos ricos no mames no mames tengo que comer más me acaban me acaban de deshacer a mi mierda o sea me acaban de destruir la mierda que desgraciadas pierdas a ver uno por uno que es esto no 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 se envenene no se envenene no se envenene que ya se está muriendo estoy a punto de morirse a ver vamos a comer vamos a venir acá y comer se me están pedoreando las pinches mierdas no 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 sueltan zanahorias son zanahorias gigantes y no no sueltan zanahorias no 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 son zanahorias que sueltan zanahorias son otra mierda cada pesito es valioso no mames se me acaba de embudir bueno se muere una renace otra esto se está poniendo interesante a ver me notan un tanto distraído es que tengo la mente hecho un destrozo ¿por qué? porque estas estas putas zanahorias no sueltan zanahorias los hongos sueltan un peso cada cinco hongos esto me está poniendo de pelos ¿saben lo que cuesta? he buggeado esas naves ahí está vamos a tener otra mierda antes de seguir vamos a destrozar aquí o un recano loco acá hay otro pesito otro pesito a ver vámonos por acá destroza a este pero se acaba de morir uno no no son muertos creo que está a punto de morir se morir no no está muriendo ni una no mames hay una araña más grande no no mames no mames no mames no mames no como mierda tengo que venir tengo que venir acá y comer zanahorias no puedo ser feliz en ese juego de mierda o sea se nos acaba de complicar el asunto bien perro tengo una mierda contra un millón de nalgas traseros como se llaman eso no lo vamos a hacer o sea es una locura puedo comprar zanahorias le compro esto las mejoras pueden esperar pero mi misión es salvar al perro Edgar tengo que salvar a Edgar si no no seré feliz ahí está el perro desgraciado a ver tendremos que reventar a alguien aquí espero que reventen a eso espero que reventen a esto espero que reventen a eso revienten 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 ahí hagan la mierda la mierda está haciendo mierda a las nalgas fijan por ahí el trasero con un sillame pero es que no voy a dejar que un trasero mate a mi hijo eso nunca lo dejaré capaz que mi voz se escucha más despacio que antes lo más especial es salvar no mames está durísima la jaula eh que hay por acá hay muslos y muslos bueno son piernas y a Edgar a ver vamos a sustituir todo lo que pueda necesito dinero que hay más dinerito vamos a conseguir todo el dinero que caiga por ahí es buenísimo para nosotros buenísimo buenísimo para la mierda o sea de que hay el dinero para la mierda hoy en día es lo mejor que es eso de allá hay como un monstruo vamos a ir por él aparte de la misión principal yo a Edgar lo dejé que se fuera solito pero destrozan aquello no tengo internet no mames esto es lo que me dejé destrozan esto yo no sabía que eran monstruos yo pensé que eran máquinas de té gigantes a ver pasa 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 ahí está estamos yéndonos a la mierda pero me gusta eso acá hay alguien a ver destroza eso destrocen eso mis pequeñas mierdas destrocen todo no mames ocupo cuatro mierdas para pasar por ahí ¿cuál era el camino? era por acá ¿qué hay acá abajo? no hay más que a ver estoy perdidísimo ahorita porque me estoy yendo el camino principal no eso me lleva a otra mierda ahorita no quiero eso o sea la mierda se está poniendo destrozada solita eh vámonos con el perro este perro desgraciado vamos vamos muy bien a ver Edgar por favor no te me distraigas que yo sí estoy distraído güey no te quedes no te quedes atrás de mierda de mierda por todos lados bueno hemos terminado la misión hemos rescatado a Edgar el perro trasero métanse todos ahí misión cumplida vamos a venir vamos a venir para acá aquí está el perro oh si el tazón que hable y quiere que te llegamos a Edgar como que vísceras oh si tengo vísceras y demasiadas o sea le di oh las vísceras son para Edgar y él me da dinero chicos antes de irme hay una mejora épica que vamos a poder tener ah no mames se ocupa una zona pero vamos a hacer esto vamos a aumentar sin daño a las mierdas a ver vamos a comprobarlo en esta rama bueno las mierdas como que se como que se ve que son más más fuertes de edad pero como que les falta oh si no mames es esta lombrizota calva bueno chicos aquí vamos a dejar el video rescatamos a Edgar era la mascota del tazón este que habla la siguiente misión es la de acá que es el corazón este no sé que quiere el corazón debes hacer 100 años nos habitan no sé que quiere decir este este chingadera pero hemos terminado así que chicos espero les haya gustado aquí lo vamos a dejar entonces para la próxima bye chicos antes de irme quiero decirles que se suscriban para que sigan viendo más videos de esta serie si les ha gustado pues nos vemos hasta la nos vemos chicos hasta la próxima bye bye